La Primavera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la paz, la paz, la paz! ¡Viva 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 la paz, la paz, la paz! ¡Viva 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 la paz! ¡Viva la paz, la paz! ¡Viva la paz, la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz, la paz! ¡Viva la paz, la paz! ¡Viva 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 la paz! ¡Fuera ya! ¡Eso ya! ¡El Pumquitos! ¡Pumquitos! ¡Un chaval que quería ser Pumquí! ¡Pero no le salió a la piedra de la boca! ¡Un chico muy defente, he quitado a pasar! ¡Siempre en primera fila, no me puedo expresar! ¡Sus padres les dan, tu futuro se hará! ¡Que no se siente, mi alma sube estar! ¡Que no lo romperé, no me quiera dar! ¡No lo romperé, no me quiera dar! ¡No lo romperé, no me quiera dar! ¡No lo romperé, no me quiera dar! ¡Fuera ya! ¡No lo romperé, no me quiera dar! ¡Fuera ya! ¡Vamos! ¡Combquitos! ¡Fuera ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luca Puta! 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 ¡Luca! Gracias. Gracias.